Nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios, sin ponerle piedras, sin ponerle palos, sin poner tropiezos a aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer la voluntad de Dios? Usted sigue hacia adelante. Es el Salmo 14. Amén. No tienen discernimiento. Todos los que cometen maldad. ¿Qué es lo que cometen? Maldad. Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no embocan a Jehová. O sea, que lo primero es embocarlo a él. Por eso ese es el Salmo. De ahí sale lo bueno. Ellos temblarán de espanto porque Dios está con la congregación de los justos. ¿Cuántos son justos aquí? Amén. Ah, pues no temas. Si es verdad que eres justo, oíste lo que dice la palabra. Porque Dios está con la generación. No dice con la congregación. Dice con la generación de los justos. Así que dan aplausos a Dios porque Él es un Dios que está con los justos. Él está contigo. Alabado sea Dios. Él está contigo. Alabado sea Dios. Él está mirando que ellos se han burlado de los planes del pobre. Pero Jehová es su esperanza. dan la mano a tu hermano y dile, Jehová es tu esperanza. Jehová es tu esperanza. Jehová es mi esperanza. Así de Sion venirá la salvación de Israel. Cuando Jehová haga volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Sí, Señor. Vive Dios. El hacer, el conocerlo bueno y no hacerlo es pecado. Sí, Señor. Es pecado. Y Pablo le dice a Timoteo. Primera de Timoteo 1, 5. Vamos para Timoteo. Palabra fiel es esta y digna de ser escuchada por todos. Dice, vamos a buscarlo. Primera de Timoteo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿De qué? Ser recibida por todos. De ser recibida por un grupito. No. ¿Por unos cuantos? Por todos. Amen. Ahí vamos. Ahí vamos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Para salvar a quién? A los pecadores. Ah, pues si ya nos salvó, entonces no tenemos más pecados. Eso es lo que dice mucha gente. Pero vamos a ver para ahorita más adelante. Y vino a salvar a los pecadores. Ese es Primera de Timoteo 15, versículo 15. De los cuales, ¿yo soy qué? El primero. El primero. El primero. ¡Wow! El apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser escuchada por todos. Que Jesucristo vino al mundo para salvar a todos los pecadores. ¿Cuántos son pecadores aquí? Amén. Yo soy pecador arrepentido, pero todavía me quedan mis cositas. Santo, vive Dios. Todavía me quedan. ¡Pastor, usted es el pastor! Todavía hay puntitos que Dios está bregando con ellos. Amén. Pero yo estoy reconociendo cuáles son esos puntitos. Y se los estoy trayendo al altar para que Él los queme. Amén. Amén. ¿Y tú? Haz lo mismo. Haz lo mismo. Esta tarde no sale de aquí sin haber reconocido. Bueno, yo sé que el pastor... ¡Ay, qué mensaje, Dios! El pastor le está como... Está tirando duro, duro. Dios le está tirando duro, pero yo todavía... Dios... Es que será Dios que me está hablando de hace tanto tiempo y yo no quiero hacer nada. ¡Hello! Vive Dios, aleluya. Y yo solamente quiero gozarme y... Y se me mete un desespero. ¿Cuánto está el desesperado aquí? Mire. Yo oí un mensaje de alguien. Estaba hablando el pastor. El pastor le invitó a una persona que no hablaba muy bien el español. Era americano para predicar en su iglesia. Y el pastor que estaba predicando en español, él no usó intérprete, sino que él se fajó con el poquito de español que sabía. Y en mitad del mensaje, dice que él dijo, ¡Todos los adultos! Ahí lo puso, me dijo. ¡Todos los adultos! ¡Todos los adultos! ¡Pónganse de pie! Y habla así. Estaba diciendo. Y él, como nadie se pone de pie, él volvió y dijo la misma palabra. ¡Todos los adultos! ¡Pónganse de pie! Y nadie se pone de pie. Y volvió y dijo entonces, ¡Y yo sé quiénes son! ¡Los puedo mencionar por nombre! ¡Los puedo señalar! Y de repente el pastor se da de cuenta que se para un hermanito por allá y se para otro por aquí. Y ¿saben qué? Dios usó al predicador, el predicador no estaba diciendo eso, el predicador estaba diciendo a todos los adultos que se pusieran de pie. Pero Dios usó al predicador para sacar dos adultos de los que estaban escondidos. ¿Hay alguien en la casa del Señor? ¡Amén! ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Aplausos! Pero Dios va a sacar también lo mismo, pero no solamente va a hacer a los adúlteros, no solamente a los fornicarios, hay otros mensajes que los vamos a llamar, hay otros pecados que los vamos a llamar por la Biblia por su nombre. Si usted reconoció que se le tocó, entonces usted dice, ¡Este es el mío! ¡Este no es de la hermanita Petra, ni del hermano Fulardo, este es mío. Y como es mío, yo voy a responder porque es mío. Yo voy a responderle a Dios, yo voy a ser responsable. Bueno, ¿dónde estamos? Primera de Timoteo, Pablo diciendo, de la cual yo soy el primero. Se metió él en la cola, no se quiso quedar afuera, por si acaso. ¡Amén! Yo soy el primero, yo soy el primer pecador. Él vino a la tierra a salvarlos a todos, y yo soy el primero. Y ¿sabe qué? Me agrada, porque la palabra siempre confirma, como Dios estaba haciendo los mensajes, uno por aquí, otro por allí, hablando lo mismo. también el apóstol Juan dijo, yo estoy de acuerdo, Pablo, contigo. Vamos para Juan, primera de Juan. Pablo, yo estoy de acuerdo contigo, con eso que tú estás diciendo, muchachos. Primero de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, versículo 8. Ay, esta sí que está dura. Esta vamos a ver con qué la bajamos, pero está durita. Esa es una saborea soto. Ay. Vamos a ver con qué bajamos esta. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, así estamos ahorita, nos engañamos a quién? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, si decimos, el apóstol Juan le dijo, Pablo, yo estoy contigo de acuerdo. Tú dices que tú eres el primero, el primer pecador. Pero dice que Jesucristo vino a morir por nuestro pecado. Dice la palabra que ya él pagó, que el precio, que por su sangre, que a través de su sangre, que a través de sus llagas, nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados, y hemos sido perdonados en la cruz del Calvario. ¿Cómo tú dices, Pablo, que tú eres el primer pecador? Yo tengo que afirmar eso que tú dices, Pablo. Porque dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Porque todos somos pecadores. Sólo que hay algunos que reconocen lo suyo, y otros que están jugando con los de ellos todavía. Amén. Hello. Aleluya. Vive Dios a la lucha. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema?